DJ Tripa, producción 2008 Batidón ¡Aj, mmm, 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 bananas split, en bonan de no, en bonan de no! ¡Aj, aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj! ¡Ah! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj! ¡Aj, aj!